Muy bien, a esta hora aquí en la Alcaldía de Villa Rosario llega el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, a esta reunión, a este Consejo de Seguridad que se presenta aquí en la Villa Histórica del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Viene el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, ingresando aquí precisamente a Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital. En contado del minuto se da inicio precisamente a la reunión con el gobernador del Norte de Santander y lógicamente con el ministro de la Defensa, Diego Molano. Vamos a hablar un momentito aquí con Giovanni Montoya, Diego Cárdenas. Vamos a invitar al concejal Diego Cárdenas. Concejal Diego Cárdenas, estamos en vivo y concejal Diego Cárdenas transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital su concepto sobre la llegada del gobernador y el ministro de la Defensa, Diego Molano. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de los medios digitales. Sí, señor, como lo está referenciando usted, en nuestro municipio hoy se presenta un hecho importante que es la visita del ministro de Defensa. Un tema bastante importante en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Temas tan importantes como es la seguridad. Villa del Rosario, pues como todos lo sabemos, hemos tenido unos grandes focos de violencia en diferentes sectores. Y qué más que la presencia del ministro hoy acá para reiterar eso, una de las cosas importantes es el avance, ya la consolidación y ya la puesta en marcha del Distrito de Policía en la Parada, que esperamos sea un avance tan importante para la seguridad de nuestro municipio, que nos permita engranar en toda esta reactivación económica, tanto como apertura de frontera que hemos venido solicitando ya en muchas ocasiones y escenarios. Y esperamos que se vaya dando, porque la verdad nuestro municipio merece tener estas oportunidades económicas y más para la sociedad rosariense, que ha sido tan golpeada tanto por la violencia, por el tema de cierre de fronteras en pandemia, y que más que hoy, que desde la administración municipal y hoy invitados por parte de nuestro alcalde al Consejo de Seguridad para tocar y ver todas estas acciones que se vienen para nuestro municipio. Concejal, ¿se va a tocar de pronto el tema de una posible realización de una base militar para Juanfrío? Es algo que está ahí en los planes de desarrollo, esperamos consolidar de pronto a futuro estos proyectos, y qué más que nuestros gobiernos nos vean las necesidades que tenemos en seguridad también en el territorio de Juanfrío, sí señor. Muy amable, ¿no, concejal? Bueno, muchas gracias. Vamos con Giovanni Montoya, concejal del municipio de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestras plataformas digitales Metro TV Oficial y Villanoticias Plus, Villanoticias Plus, que también nos está compartiendo nuestro querido amigo John Benavides, John Benavides de Notivilla y Leonardo Benavides de Villanoticias Plus. Giovanni, ¿y su concepto de la llegada precisamente aquí del ministro de la Defensa Diego Molano en este Consejo de Seguridad? Bueno, muy buen día, Gustavo. Buenos días a John Benavides de Notivilla, a Metro TV. Gustavo, mire, el día de ayer estuvo el Congreso de Historiadores en la Casa del General Santander, es de resaltar que estuvo la vicepresidenta, y es bueno que en este vicentenario se le está resaltando a Villanoticias Plus. Bueno, comenzamos ayer con ese Congreso, hoy tenemos la visita de un Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa Diego Molano, importante para nuestro municipio que se trabaje en estos temas de seguridad. Ojalá seamos escuchados para tocar el tema de la apertura de la frontera, importante para nuestro municipio, para esta reactivación económica y así por razones humanitarias. En reiteradas ocasiones hemos tocado el tema de que es importante esa apertura de la frontera, precisamente por eso, porque no hay que desconocer que Villarosario es la propia frontera de la zona metropolitana del departamento. Villarosario tiene una gran extensión y por las trochas, pues, es difícil controlar ese paso. Entonces, qué bueno que podamos hablar de ese tema en nuestro municipio. Bueno, Giovanni, muy amable, y esperamos entonces el resultado de esta conversación, precisamente con el ministro de la Defensa y, lógicamente, con el gobernador del Norte, Santander. Sí, Gustavo, he de resaltar que es importante que esté el ministro hoy aquí en nuestro municipio y que ojalá se tomen buenas decisiones para mejorar la seguridad de Villarosario y del área metropolitana que tanto necesitamos y que se active la situación económica para que podamos nosotros generar empleo y podamos dar oportunidades a los rosarienses. Muy bien, muy bien. Estamos con el concejal Giovanni Montoya. Acaba de llegar, precisamente, otras personalidades a esta importante rueda de prensa que se realiza aquí en el municipio de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana y la zona de frontera. Muy bien. Vamos con José Forero. Vamos a invitar a nuestro querido concejal José Forero de, precisamente, sobre que nos dé el concepto sobre esta venida, precisamente, del ministro de la Defensa. José, bienvenido. Buenas tardes. Buenos días, Gustavo. Sí, estamos aquí en un control de seguridad que necesitaba el municipio, de verdad, que hace rato. Le agradecemos al señor alcalde, al señor gobernador, a los ministros que están aquí presentes y a toda la fuerza pública. José, importante que se realicen todas estas actividades en pro de la seguridad de nuestro municipio, ¿no? Sí, Gustavo, claro. Eso es lo que estamos necesitando. Eso es lo que nosotros hemos peleado siempre en el consejo, para que haya seguridad todos los días aquí, porque, como siempre le hemos dicho a nuestro coronel y al mismo comandante de acá, que lo que necesitamos es que haya seguridad. Bueno, José, esperamos que todos los resultados de esta reunión sean fructíferas para nuestro municipio. Sí, yo creo que sí, lo va a ser, ya que ayer vino la ministra y vino también la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y, pues, eso es lo que se ha hablado. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, continuamos acá desde la Alcaldía Municipal de Villa Rosario. Transmitimos a través de Noti Villa y Metro Televisión y Villa Noticias Plus. Muy amables, ya regresamos.